No para rifirrafe entre Pico y Quintero. Controversia en Medellín por 501 anomalías presentadas ante los medios y prometiendo su entrega a los entes de control para investigaciones. Complicaciones. Hay una fuerte controversia en Medellín alrededor de las 501 anomalías que encontró la administración de Federico Gutiérrez en torno a la gestión de su antecesor, Daniel Quintero. Como se sabe, hace dos semanas Pico presentó parte de las irregularidades ante los medios de comunicación, haciendo fuertes acusaciones y prometiendo que todo lo encontrado en la auditoría forense en los primeros dos meses de su mandato sería entregado a los entes de control para que se adelantaran las respectivas investigaciones. Tras la dura réplica Gutiérrez, el Quinterismo junto al Pacto Histórico han presionado para que la alcaldía les entregue toda la información de las posibles anomalías, a lo que la administración no accedió insistiendo que se dio traslado a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. Por lo mismo Quintero y compañía están acusando a Pico de haber realizado un montaje y que incluso muchos de los documentos presentados en la red de prensa estarían en blanco. La alcaldía a su turno se ratifica en sus señalamientos y dice que el turno es ahora para las autoridades. Apuestas por el PIB Para varios de los principales dirigentes gremiales del país, el dato del crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2024 podría tener un impacto superlativo en lo que serán el clima de negocios y el flujo de inversión en todo el año. Aunque la cifra solo se conocería hacia mediados de abril, por el momento los cálculos y proyecciones parciales apuntan a que el crecimiento del PIB sería positivo pero no iría más allá de un 0,5% entre enero, febrero y marzo. Sin embargo, para otros analistas el problema no está en lo que fase en el primer trimestre, sino en el segundo. Esto bajo la tesis de que entre enero y marzo el aparato productivo no se estaría reactivando de forma sustancial, más aún después de que el PIB de 2023 cerrara con un bajísimo 0,6%. Las esperanzas en realidad están puestas en lo que ocurra desde abril en adelante, sobre todo porque será a partir del entonces, cuando se comenzará a sentir en el sector real de la economía el efecto de la disminución de tasas de interés en el sector financiero, tras los buenos datos en inflación. Falta mando Con esas palabras, un dirigente de la Alianza Verde calificó la crisis que se está presentando en la colectividad por cuenta de un nuevo agarrón entre los sectores petristas independientes y antipetristas. Al partido le falta una dirección más fuerte y activa. Particularmente me gustaría que fuera única, pero que no esté intoxicada de que tanto se está a pavor, en contra o en situación de imparcialidad frente al gobierno. Creer que la libertad de acción política no tiene límites dentro de un partido es apostar por el caos permanente, dijo La Puente en una charla off de récord con el nuevo Siri.